Antes de empezar, quiero recalcar que esta es una opinión muy personal, y que cada uno tiene su forma de pensar, así que puede que les haya gustado o no este disco, o también puede que sean de esas personas que piensan que Metallica ya no es lo mismo y tontería y media, pero bueno, vamos a darle. La espera terminó, y después de varios años de ausencia hablando de producir nueva música, Metallica ha regresado a mi parecer de una forma espectacular, dejémonos de esas pendejadas de que ya no son los mismos de antes, que su música ya es más fresa, o esas jaladas que de vez en cuando te encuentres en internet, entendamos que ya no tiene 20 años de cuando sacaron Kill Em All o su joya Black Album, ahora son unas personas mucho más maduras, y como todas las bandas, su música y sonido ha ido evolucionando a través de los años, pero esto no quita que siga predominando este trash que nos enloqueció a todos en sus principios. Después de Hardwired, tuvieron que pasar 6 años para que lanzaran un nuevo disco, y en esta ocasión, 72 Seasons vio la luz este 14 de mayo de 2023. Con esto, Metallica entró al selecto grupo de artistas que lanzaron álbumes en 5 décadas diferentes de manera interrumpida, ochentas, Kill Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets y Unjustice for All, noventas, Black Album, Load y Reload, dos mil, Syrangel y Death Magnetic, dos mil diez, Hardwired y dos mil veinte, 72 Seasons. Con este contexto, es momento de hablar de este nuevo disco, que a mi parecer, fue una grata, pero grata sorpresa. Siendo muy sinceros, el disco de Hardwired no fue uno de mis favoritos, y no me convenció mucho, pero ahora con 72 Seasons, es totalmente diferente. Desde que nos lanzaron su primer single, Lux Eterna, las cosas pintaban de maravilla, para muchos, esta es la mejor canción del disco, pues nos llevó a los principios de la banda, con un metal mucho más pesado, rápido y divertido, el Metallica, que nos enamoró a varios. Pero ahora, si nos vamos a la totalidad del álbum, nos encontramos con grandes sorpresas como Shadows Follow, con un sonido mucho más pesado y agresivo. Además, de encontrar un inspirado James Heathfield, con una voz libre, confiada y renovada. Ahora que andamos buscando la Sadview True de este disco, tienes la opción perfecta de You Must Burn, tendiendo riffs muy parecidos, y una de las mejores solos de guitarra que se encuentran en el disco. Digo uno de los mejores, porque sin duda, este premio al mejor solo de guitarra, se lo lleva a Chasing Light, tremendo lo que hace Kirk Haimed en esta rola. Pero ahora, nos vemos con la canción más polémica del disco. A la mayoría, no le gustó esta rolita, pero a mí, desde que la escuché, me voló muy cabrón la cabeza. Es que solo escuchan este sonido tan más pinche básico, pero atrapante. Sin duda, If Darkness Hadasson va a dividir a los fanáticos de Metallica. Unos puede que la amen, y otros que la odien, por ser una canción simple. Pero para mí, para mí, es la mejor del disco. Y así, nos podemos ir con la mayoría de este nuevo álbum, desde Screaming Suicide, que deja grandes sensaciones, hasta Room of Mirrors, donde la parte melódica de James y Kirk, puede considerarse una tremenda belleza. Y Namorata, una canción de 11 minutos, y una de las más inspiradoras, viene a dar un gran cierre de álbum, en donde Metallica, nos deja un claro mensaje. Estamos de regreso. Puede que este disco, no llegue a ser una obra maestra, ni marcar un antes, y un después en la historia del heavy metal, como sus primeros discos. Pero también, hay que aprender a medir las cosas. A principios de los 2000, o en años actuales, no hubiéramos imaginado que Metallica, nos firmaría un disco como 72 Seasons, cerca de cumplir los 60, y superando los 40 años de carrera. Un álbum imperfecto, sin grandes giros de guión, y a lo mejor con un abuso en la duración de las canciones, pero al mismo tiempo, aplastante, sólido, y sin rodeos, que nos devuelva la banda en plena forma. Aunque la neta, si nos faltó una baladita en el álbum, si me hubiera gustado escuchar un The All Forgiven, o un The Day That Never Comes. Pero no se puede todo en esta vida, y disfrutemos de los pocos años que le quedan a Metallica de carrera. Y por supuesto, disfrutemos de los conciertos, que nos brindarán en el 2024. Esto sería todo por este video. En la caja de los comentarios, déjame saber qué te pareció este nuevo disco de Metallica. Si les gustó, me ayudaría mucho dándole like y suscribiéndose. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!